Me lo van a decir, gente que me conoce porque siempre estuve aquí. Yo soy la sola y llevo el poncho a mi manera. Porque mi gente siempre me ha tenido fe. Muy bien, aquí estamos. Nuevo bloque y tenemos invitados en este caso. Uno nos visita periódicamente y arma toda una producción. No se asusten ahora lo que van a ver, ¿no? No se asusten. Le dijeron, vos sos a partir de ahora Máxima Sorrigueta y entró en personaje. ¿Yo les dije o no les dije que me iba a poner la misma coronita de Máxima? Hola señora, ahora la reina de Holanda. Tiene un significado esto, ¿eh? Ah, tiene un significado. Sí, 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 ya después te lo vamos a dar. Y las naranjas y el jugo. Todo tiene un porqué. Ah, muy bien. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Hola, la reina de Villa del Rosario. Vamos a dejarme la dedica. Adriana, te pido por favor no se lo repitas de nuevo porque después se lo querés. Está bien que se lo creas. No, él va a salir después por la calle saludando. Claro, no, esta coronita se la devuelvo el lunes o martes. ¿Cómo? ¿Cómo va? Yo vengo, anda practicando. No, mira, la mano es así. Sí, suave. Yo te hago listo ya así ahora, ¿eh? Claro. Muy bien. ¿Qué le dice usted? ¿Che, caperucita? No, pero es de reina, no de caperucita. Ah, bien, bien. No, no, por favor. ¿La abuela estará bien? No estoy. No, 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 por favor, no. Ya sé que no estás bien. Bueno, Adri, todo esto tiene un significado que ya la vamos a ir con. Sí, por supuesto. ¿Me puedo servir jugo de naranja natural? Sí, obvio. Bueno, muchas gracias. Perfecto, por supuesto, sí, lo he traído a ustedes. Y la abuela, sé que se las agradecemos a quién, a la tía. A tía Nelly. Las naranjas son de tía Nelly, que nos dio mucho trabajo porque quedan las de arriba. Ay, claro. Van quedando las de arriba y da trabajo. Que nadie quiere sacar. Y tía Teresa que nos ayudó a recolectar. Claro. No nos quedó otra que mover el gajo desde donde llegamos y bueno, y caían las naranjas. Ahora, es que esto es una producción sacar naranja de los arujos. Sí, aparte tienen espinas. Claro, las espinas son como las mandarinas. Sí, espinas, sí, grandes. Pero bueno, algunas caían en la cabeza, pero bueno, en fin. Ustedes se lo merecen. Claro, acá está. Ustedes se lo merecen. Valía la pena. La reina se lo merecía. Acá estoy. Exacto. Ustedes me atienden muy bien y yo a ustedes también. Sí, usted tiene una producción bárbara. Claro, no se pierdan detalles. Porque de eso se trata. Los viernes son viernes de detalles, de desmero, de decoración. ¿Qué son los pinceles? Bueno, y hablando de detalles, ahí tenemos el... Vamos a poder ver una pulserita. Sí. Bueno, esa pulserita, nosotras, como les había contado en la primera nota, siempre nos están premiando y nos están incentivando, ¿sí? Para que cada una pueda tener mejores ventas y, o sea, te incentivan a tener cada mes mejor venta o mantener la venta. Y más ahora que... Claro, más ahora que... Sí, que hoy en día está complicado. Toda aquella persona que tenga un microemprendimiento o un negocio, bueno, sabemos que está duro, ¿sí? Y bueno, en enero, febrero y marzo tuve buenas ventas y me mantuve porque también te premian por la continuidad, ¿sí? Por no dejar de comprar un mes, de hacer un pedido un mes, X mes. Como fue enero, febrero y marzo mi venta y buena venta, bueno, eso es como un trofeo para nosotros. Esta pulserita es como un trofeo. Esta pulserita... Permiso, ¿no? La voy a retirar. Este es un dije de záfiro, pero de fantasía, ¿sí? No es real, o sea, no me esperen en la salida para saltarme porque... Porque no es real. Claro, es de fantasía, pero para nosotras es como un trofeo, es muy importante, ¿sí? Y después, cada tres meses, tenemos un premio todos los meses. Esto es a... Allá adelante. Perdón, sí. Esto lo giramos, ¿sí? Sale y vamos agregando los premios. Ah, mirá. Que obtenemos, claro. Son bonitas. Después tenés el de esmeralda, después tenés el números, que son cada cuatro meses, cada tres meses. Y bueno, hay quienes ya tienen la pulserita ya llena. Sí. Claro. Pero pulserita es una sola. Y los dijes de acuerdo al trabajo. Al trabajo y al esfuerzo que cada consultora le pone. Sí, sí. Porque ellos te preparan y todo, pero las estrategias y todo eso, eso va de acuerdo en cada una, ¿sí? En cada directora, cada consultora. Ahora, todos los meses hay novedades. En este caso, el kit que presentábamos la última vez que estuviste acá. El kit, sí, Satin Body. Bueno, como ustedes saben, en otros países la temporada está antes. Por ejemplo, España tiene una temporada antes que la nuestra, ¿no es cierto? Claro. Bueno, este kit nosotros lo tenemos desde febrero. Y ellos ya el año pasado ya lo tenían. Así que el año pasado este kit fue premiado por la revista Vogue. La revista Vogue es una revista italiana en donde salen todas las grandes marcas, las marcas más prestigiosas del mundo. Sí, de perfume, ropa, bijou. Y bueno, ellos tienen una página en donde la gente tiene que votar, ¿sí? Ponen varios kits de cuerpo y tienen que votar. Y la de Satin Body de Mary Kay ganó el primer puesto, ¿sí? Y ahora en la revista Glamour de España, que también es muy importante, bueno, hicieron lo mismo en la página de la revista. Porque ahora es todo virtual, no solo está en papel, sino que lo tenemos en internet. Bueno, también se hizo lo mismo. La gente tenía que votar y obviamente la que ganó el primer puesto fue el kit este de Mary Kay Satin Body. Aparte que, bueno, hay gente que compra las grandes marcas porque está bien económicamente. Pero hay gente que por ahí, qué sé yo, se quiere dar un gustito o tiene un pesito más, o está más o menos, ¿no? Y compra un perfume caro. Pero bueno, ese porcentaje ya bajó mucho. Hoy la gente busca buenas marcas, pero busca precios. Entonces, con Mary Kay no pueden competir porque está al mismo nivel que el resto de las marcas más prestigiosas del mundo, pero el valor es menor por el hecho de no tener la publicidad como habíamos comentado en la nota anterior, ¿no? Que le pagamos la publicidad. La publicidad de Mary Kay es la consultora. Somos nosotras, claro, somos nosotras. Cada una, como les decía, tiene su estrategia, su forma de trabajar y bueno, de ahí van saliendo las buenas ventas. ¿Queremos llenar la publicidad para fin? Obvio, sí, por supuesto. Seguimos trabajando, mostrando los productos. O sea, ustedes siguen reuniéndose, seguís armando reuniones. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, seguimos armando reuniones. Y bueno, mi estrategia e innovado de que la mujer se sienta reina o princesa por un momento, por una tarde, invitando a amigas, sí, amigas conocidas o para un cumpleaños. Claro. Sí, pero alguna fecha en especial. Día de la madre, día de la amigo. Claro. Para las amigas. Sí. Bueno, ahí está, mire, ahí estamos viendo otro cumpleaños que también se animó a la cama. Sí, bueno, sí, Lore, Lore, que se lo agradezco muchísimo. Cuando yo lo publiqué, fue la primera en enviarme un mensajito, fue la primera. Y fue la primera que en realidad dio el sí, sí. Y la pasaron súper, súper, yo también, divino grupo. Y aparte interesadas, curiosas, querían saber, preguntaban mucho. Y, no, divino. Y aparte me dio permiso para publicar la foto. No sé si las amigas me han dado permiso. Le han dado permiso a ella, ¿no? Tarde, amiga. Sí, no sé, pero ella sí me dio permiso. Así que, chicas, ustedes... Para que la veamos en la tele ya. Claro, chicas, ustedes hablen con su amiga. Con la que autorizó. Con su mamá, con su hermana, sí. Bueno, y estos agasajos, entonces, por ejemplo, podemos organizar una tarde de mate. Claro. Con las amigas. Y esta sesión es una clase, porque aprendés la demostración de mi negocio, ¿no? De Mary Kay. Y no tiene valor, porque es como si vos fueras a mi casa, como las que yo hacía en mi casa sin valor, pero te lo hago en tu casa o en el salón en donde estés, ¿sí? Bueno, entonces yo me hago mi publicidad y ella la pasan... Fantástico. Fantástico. ¿Se hicieron qué las chicas? Limpiezas faciales. Se hicieron todo, sí. La limpieza, la microdermaburación, humectación, maquillaje. Después probaron perfumes. Sí, después, obviamente, la torta riquísima que Lore había hecho una torta. Claro, sé que quedaron de... Mira, está con Betiana. Sí, sí, divina, Betiana, sí, sí, divina. Y esa es una quinceañera que quiso que la maquillara. En realidad yo no soy maquilladora, pero bueno, como ustedes verán... Se termina abriendo. Que Mary Kay se abren muchas puertas y después está en cada uno, en cada una, lo que quiera progresar, lo que quiera obtener, ¿no? Y bueno, y yo... Me gusta, me gusta, así que hago un poquito de todo. Me quedó divina. Tizzy, gracias a Tizzy también y a su familia. Siempre sumamos. Sí, siempre sumar, sumar y sumar, sumar, sumar. Aparte a la mujer, la mayoría le gusta estar bella, le gusta el maquillaje, ¿sí? Así que, bueno, es una buena propuesta. Y ya tengo para mañana agendado, así que también. Ah, mañana ya estamos... Sí, 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 ya tenemos... ¿A partir de qué hora? Tenemos varias en agenda. Y lo así, tratamos de hacerlo temprano porque se va. Yo les digo, lo mío no es más de hora y media, ponele a dos. Pero entre tanta cotorra, cotorra... Muchas mujeres juntas. Y pregunta, muchas mujeres juntas. Y aparte dejan al Mario con los hijos y todo. Y bueno, y aprovechan las chicas. Aprovechan el momento. Sí. Estás tomando jugo de naranjas de la tía que... De tía Nelly, divina, gracias, tía Nelly. Besito, querida. Pero tiene un buen significado la vitamina C. Sí, la vitamina C es muy importante para nuestro cuerpo, para todo nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nosotros cuando decimos la palabra colágeno, lo primero que se nos viene en la mente, colágeno es belleza, lo facial. Pero en realidad el colágeno lo tenemos en todo el cuerpo, desde la punta del pelo hasta la punta de los dedos del pie. Sí, en todo el cuerpo, entre medio de todos los órganos, todo. Pero el colágeno, para desarrollarse, para reafirmarse, ¿sí? Necesita vitamina C. Sin la vitamina C no podemos tener tanta firmeza. Bueno, por eso... ¿Vitamina C que la encontramos en frutas y en verduras? En frutas y en verduras. Bueno, ustedes después investigan en el kiwi, tiene muchísima vitamina C. Sino que lo relacionamos siempre con la naranja porque la tenemos... No nos vamos a resfriar. Claro, la tenemos todo el año. Si hablamos de precio... Siempre están valores más accesibles. Sí, sí, súper ofertas y todo. Por eso nos enfocamos mucho en la naranja, pero por eso es muy importante en la dieta consumir verduras y frutas, que es donde encontramos la vitamina C. Bien. Bueno, yo había traído... Bueno, lo más importante, la vitamina C, no sé si no la saqué del bolso o no la puse acá, pero no importa. Son unas láminas, yo he traído fotos, son unas láminas, parece como si fuera una bolsita, un cuadradito, una bolsita de nylon de un plástico. Es una fórmula, no es vitamina C, es una fórmula que nosotros, al agregarle tres o cuatro gotitas de agua, se transforma en vitamina C. Y la vitamina C, ahí la tienen, ¿sí? Esa, ahí se ve la lámina entre medio de las naranjas, ¿sí? Viene adentro de un papelito para que no le dé luz ni aire, obviamente. Al igual que el jugo, yo el jugo lo exprimí antes de venir, me exprimí la naranja. Claro. Porque se pone ácido. Y bueno, con estas láminas pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Al igual que al aplicarla. Al aplicarla siempre se hace de noche, porque si no, de día, con la luz, claro, y con el exterior... Y no hace falta porque podemos decir, ah, pero total hoy está nublado, hoy por ejemplo. No, no, no. Pero son los rayos... La luz, esta luz es... La luz de casa, los rayos ultravioletas, que aunque no esté el sol, lo mismo son los... Y la vitamina C, se oxida y te puede provocar manchas. Entonces, todo lo que vos le hagas a tu piel, menos limpia su humectación, lo podés hacer de día, de noche. Pero cuando vos ya agregas un suplemento, ¿sí? Una exfoliación, vitamina C, lo que sea, siempre de noche. Aparte de noche, la piel trabaja mucho más, ¿sí? Porque estamos más relajados, ¿sí? Produce más. Entonces, cuando ustedes se hacen una exfoliación, ¿sí? Lo importante para aplicar la vitamina C es que esté la piel bien limpia. Yo le recomiendo, le recomiendo una exfoliante. Es decir, yo me quiero hacer... Es como una mascarilla. La lámina, qué pena que no saqué. Es muy pequeña, ¿sí? Un cuadradito. Que vos le pones tres gotitas de agua. Esa fórmula se transforma en vitamina C. Y después le agregas el serum que vos tengas. Bien. Porque la vitamina C tonifica el tono de la piel, desinflama, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este serum, acá tengo, este serum, que es un suero corrector de tono. Si yo se lo agrego a esta vitamina C, lo potencia más, ¿sí? O, por ejemplo, este serum, que es una loción facial regeneradora, vitamina C. Si yo se lo agrego a esta vitamina C que tengo acá, la potencia 12 veces más, ¿sí? O sea que hay que ser cautelosos a la hora de utilizarlo. Claro, sí. Y la vitamina C la podés aplicar dos a tres veces por semana, ¿sí? Pero no hay que abusar de eso. No, 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 no. Es la dosis correcta. No. Lo ideal sería limpieza. No, debe ser el otro. Lo ideal sería una buena limpieza, ¿sí? Para, pues si vos te haces un exfoliante, tenés los poros limpios pero abiertos. Así que vos imagínate que están limpios y abiertos como subsiona la vitamina C. No es lo mismo aplicarte la vitamina C sobre una piel que no está limpia. Que no está limpia, no, no. Claro. Hasta puede ser perjudicial, ¿no? Hacerlo en piel limpia porque hasta dañamos... Es, sí, es una lástima porque el producto lo desperdicia. Claro. Porque no, y ahí a veces cuando dice la mujer, a mí no me hace nada. Y claro. A mí no me hizo nada. Pero si no seguimos los pasos correctos. Claro. Por eso las sesiones son muy importantes o cuando compren un producto, sentarse con la clienta, la consultora, sentarse, comentarle el paso a paso, explicarle bien, ¿sí? Y después con mensajito por ahí no retienen bien o con un machetito, agendar o con mensajitos te van preguntando, ¿sí? Sí, nosotros inclusive en las reuniones, en los encuentros que hemos tenido, Adriana, porque mi piel la cuida Marikey, Adriana es la encargada. En los encuentros que tenemos siempre nos explicas los tipos de piel. Entonces cada una se va siempre sacándose todas las dudas. Sí, sí, por ejemplo, un microfoliante de este. A lo mejor si vos tenés la piel muy seca, una vez a la semana o cada 10 días que te lo hagas, suficiente. Pero si vos tenés la piel muy grasa, tal vez te lo podés hacer hasta dos veces o tres veces por semana. Y más si la mujer trabaja en la cocina, porque en la cocina es como... Sí, sí, el mismo calor es como que brota en la T, ¿no? Claro, por eso es muy importante preguntarle a la persona cuál es su trabajo. Por ejemplo, si yo hablo con vos, yo sé que trabajas acá todas estas luces y te doy pantalla. Yo te digo, aplícate pantalla desde que te levantas hasta que te vas a dormir, ¿sí? Porque vos decís, no, estoy adentro, no hay sol. No, no, pero estos reflectores, las luces, es como el sol. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y bueno, y hablando de la vitamina C, que ayuda a regenerar, ¿sí? A reafirmar y a trabajar bien el colágeno. Bueno, les recomiendo tomar o comer dos naranjitas, comerla, porque si la come a toda, tiene otras propiedades la naranja. Si a comer dos naranjas por día o un kiwi por día, eso ayuda muchísimo. Más de todas las personas que tienen rosácea, ¿sí? Las personas que tienen rosácea les ayuda mucho a regenerar la piel, a calmar, a desinflamar, ¿sí? Y a tonificar el tono de piel porque están como rosaditas, tienen otro color. Estos productos de Mary Kay están todos testeados. Yo inclusive, yo tengo rosácea y utilizo los productos fantásticos. Hasta calman los días, hay días que los que tenemos rosácea, hay días que son más difíciles que otros. Esto, esto, están estudiados por dermatólogos, sí, testeados dermatológicamente. La fórmula, las fórmulas que tienen estos productos son con las que trabajan los dermatólogos. Pero los dermatólogos trabajan con porcentajes altos, ¿sí? Y estos tienen porcentajes mínimos para que la persona pueda hacerlo en su casa sin hacerse daño. Por ejemplo, yo este micro exfoliante, es un peeling. Te lo haces una vez a la semana, no pasa nada. Pero si vos te haces un peeling una vez a la semana de lo que te hace la dermatóloga en tu casa con ese porcentaje y te sacas la piel, claro. Bueno, ¿y el resto de las cremas qué son? Bueno, esta crema es un set para mayores de 45 años, ¿sí? No tiene que ser exactamente para una persona de 45 años. ¿Por qué? Porque hay personas mucho más jóvenes, sí o jóvenes, que ya tienen líneas de expresión, ¿sí? Que tienen arruguitas, que se les marca mucho. Que es porque tienen la piel muy seca, por un mal cuidado, ¿sí? Lo vamos a... No. Quiero que se vea y que están filmándola. Esto tiene protección 30, por ejemplo, ¿sí? Ah, mira, o sea que no solo utilizamos el producto, sino que ya vienen con el... Claro, sí, todo lo que es de día hasta maquillaje, todo viene con protección, ¿sí? Y te seguí comentando sobre las arruguitas líneas de expresión. Nosotros se nos marcan las líneas por los gestos que hacemos faciales. Vos cuando hablas a lo mejor levantas la parte de la ceja, entonces a esa persona se le va a marcar más estas líneas. O a lo mejor arrugas para mirar, o no ves bien, o te hace mal el sol y se le va a marcar primero esto, ¿sí? O esta parte acá, cuando hacemos... Sí, sí, una sonrisa. Es como cuando vamos al gimnasio, que hacemos gimnasia para que se nos marque bien las abdominales. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero nosotros al contrario, le hacemos daño y vamos marcando, ¿sí? Bueno, y hay personas que antes, a temprana edad, tienen líneas. Entonces, cada kit que viene es para jovencitas de 25 a 40, 45, y esta mayor es de 45. Pero hay gente mucho más joven que puede usar esto, ¿sí? Al igual que este nuevo gel facial, efecto peeling que salió, es espectacular, es una bomba. Esto es lo último que salió de Mary Kay. Y lo pueden usar todas las edades, ¿sí? ¿Y este gel se utiliza primero? ¿Siempre es la misma pieza facial? Esto es como el micro exfoliante, pero este es más profundo. Este llega un poquito más, ¿sí? Limpia un poquito más profundo que este. Y es, como verá, es de la línea de mayor 45, la línea de repair, pero lo puede usar un adolescente. Porque por ahí es una cuestión genética también. Claro, claro. Al igual que la... Bueno, aquí les he traído, a ver si pueden enfocar, que es muy importante lo que dice. ¿Sí? Nuestra piel está comprobado que el 20% es genética. Y el 80% de lo que veamos en nuestra piel es lo que nosotros le brindamos, ¿sí? Porque depende de la alimentación, depende si descansamos bien, porque el estrés envejece muchísimo. Es más, nos damos cuenta cuando vemos una amiga, un familiar, se le nota en la cara si está mal dormido, si no durmió bien, ¿sí? O si está... Sí, las ojeras, por ejemplo, las noches son las ojeras. Sí, así que imagínate si una persona está siempre estresada, que tiene un trabajo que lo estresa mucho, algún problema familiar o, bueno, X, se nota mucho en el fascia. Dentro de los cuidados de la piel, también ahora que trajimos la cuestión noche. Sí. Es muy común ir a la fiesta, las chicas al boliche y vienen y... a dormir. A dormir, sí, sí. ¿Cuánto daño le hacemos a la piel dejando todo ese maquillaje puesto en la piel, no? Y más de todo, sí, el maquillaje no es no comedogénico. Por ejemplo, no comedogénico, habíamos comentado, que quiere decir que no obstruye, no tapa poritos. Y los maquillajes, los baratos, los económicos, no, los que compramos a veces. De paso, sí, obstruyen poros, tapan poros, sellan, entonces no respira, sí, no trabaja bien. Y ahí es cuando al otro día salen granitos, ¿sí? Por eso es muy importante una buena limpieza después de un maquillaje. Y a la noche antes de dormir, obviamente. Mañana y noche, habíamos dicho mañana y noche, limpieza y humectación. Hombre, mujer, adolescente. Sí, sí, lo fundamental es enseñar eso, ¿no? Sí, el cuidado de la piel, sí. Por eso está comprobado que el 20% es genético y el 80% es de acuerdo al cuidado que le damos nosotros a la piel, lo que le brindamos, ¿sí? Bien, veíamos ahí unos estuchitos que me llamaron mucha la atención. Si hay algo que rompo, yo estoy... Se me lo he roto dos maquillas. Bueno, esto lo he traído para sortear, ¿sí? Esas cajitas son muy... El Petit Palette y el Compacto Mini, ¿sí? Este tiene un espejito. Aquí adentro... En el primer compartido. Tiene imán. Esto tiene imán. Bien. Y la sombra, rubores, todo lo que vos puedas coleccionar aquí adentro es de metal. Entonces lo vas pegando. Ah, mira. Por ejemplo, yo armé este, ¿sí? Con los colores... Claro. Tendencia. Sí. Yo armé con estos que son tranqui, neutros. Y le pones el brillo. Ah, mira. El brillo lo elegís vos. ¿Sí? Y este otro es para sombras. Aquí solamente van sombras. Y aquí puede ir o un maquillaje, sombras. Bueno, voy a poder abrir ahora. Bueno, recién había abierto. ¿Sí? Y aquí abajo podés poner la esponjita, brocha. Sí, una brochita. Sí, lo que vos quieras. Bueno, estos dos son para sortear y vamos a sortear un facial más vitamina C. Porque los faciales que yo hago en demostración no va a la vitamina C. Así que vamos a sortear un facial más vitamina C. Perfecto. Bueno, vos me habías preguntado en una nota para humectar labios. Este brillo labial es rojo, que a lo mejor no te gusta el rojo, pero tiene una humectación al 100%. Apenas una pequeña cantidad y te das cuenta y queda rosadito, queda un color, ¿ves? No hace falta que nos pongamos la boca. Y que quede bien rojo, rojo, rojo. Es una cremita. Sí. Y humecta al 100%. Es espectacular. Y la vitamina que tiene, no. Y vienen varios colores, ¿no? Bueno, este es mío. Yo lo armé así. Es como para que... Para que vean que se puede armar. Acá le puedo agregar otra cosa, pero yo le agregué el... Las brochas. Claro. Bueno, y este vacío viene y uno lo arma como quiere. Lo arma con los colores que... Porque por ahí le gustan los colores tierras, los colores grises. Sí, sí. O este, por ejemplo, es simplemente de espejito, que tiene el espejito. Lo pones en la cártera y te sirve de espejito. Son re prácticos. Sí. O sea, aparte que el cierre es bueno. Sí. Bueno, Adri. Qué hermoso. Muchísimas gracias. ¿Agradecimientos? No, por favor. Bueno, a mi amiga Sandra, que seguro que me está mirando, que me cuido a mi hijo el fin de semana para que, bueno, mamá pueda trabajar, obviamente. Y al tío José, porque sí, los dos lo cuidaron a mi hijo. A tía Nelly por las naranjas, por supuesto. Gracias, tía Nelly. Sí, sí. Y mi amiga Soledad, por supuesto, que está con mi hijo en este momento. Yo siempre digo que mis amigas son ángeles caídos del cielo. Vienen a cuidar. Sí, sí, sí. Sí, ellas siempre están ahí. Cuando las necesito, están ahí, firme al pie del cañón. Bueno, así que muy... Bueno, y a todos, a todos. A todos. Sí, a toda la gente que me ha enviado saluditos, que me felicita por la nota. A la gente de Holanda, a la gente de Maristán. Ay, ellos sí, estaban contentos todos porque les había enviado saluditos. Sí, estaban todos muy contentos. Desde Holanda me ven. Me llegan a ver en el cañón y me confunden. Y hoy es el cumpleaños de la reina, así que, bueno, están todos de fiesta. Yo sé que ese día no se trabaja, porque ese día no trabajaba, no hacíamos nada. Así que, bueno, feliz cumpleaños para todos. Claro. Incluida para... ¡Ja, es felicitar! ¡Ay! No sé si me salió bien, Lucas y Mateo, no se ríen, por favor. Pero ¡Ja, es felicitar! Ahí está, mirá. No, no, esto me superó. Me dejó con la cápita, ahora sí parezco caperutito. ¿Dónde va a salir eso? ¿Y lo otro? Porque yo sé que a ellos les encanta. ¡Lekre, jamoye! A ellos les encanta, sí, pero se ríen. Yo no hablaba allá porque me daba vergüenza, pero bueno. Ahora sí. ¿Polaco puedo hablar en tu casa? ¡Táles sí! ¡Nie, nie, nie! ¡Nie, nie, nie! Ah, yo una vez me asusté porque... Una tía de los niños... Me había dicho, bella ragazza. Y yo decía, ay, pero que soy una garza. Yo no entendía que yo era una garza. Claro, pero bella ragazza, ver a galar, algo así, es bella... Sí, como que bella muchacha. Yo decía, es que soy una garza, le preguntaba. O me decía, chao, y el chao en italiano es hola. Y yo decía, pero ¿cómo que me saluda? Se va, se... Sí, llega. Sí, acá me llega. Chao, cómo está. Pero bueno, experiencia maravillosa. Un besito a todos, a todos. Y a Silvia, Silvia, ve a la ragazza. Bueno, ahí está, y no, no te puedo creer. Sí. Bueno, y a la gente de Mariquet, muchísimas gracias. Sí, sí, por supuesto. Las chicas que me deseaban suerte. Y bueno, están pendientes de la nota, porque les paso la nota por WhatsApp, así que están pendientes de la nota. ¿Sos la única que hace televisión, la promoción por televisión, así en el interior de la provincia? Sí, creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Sí, le han hecho notas a ella, pero en eventos como los seminarios. Claro, claro, pero así particularmente no. Sí, creo que no. ¿Sos la única? Creo que no. En Brasil, por ahí he visto mucho, sí. En España, pero acá no sé. Ya voy a preguntar, ya me van a... Ahora, cuando ellas vean la nota, me van a decir, sí, Adri o no. Sí, te van a decir que sí, que sí, que sí. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Chicas, recuerden, cumpleaños, día del amigo, sorprender a alguien. En casa también lo sigo haciendo personalizado, por supuesto, porque lo hago personalizado, ¿sí? Para, bueno, hay personas que no quieren que otra la esté mirando. Y más de todo el hombre o el adolescente. El adolescente no va solito. Bueno, muchísimas gracias, Adri. Recuerden que si quieren hacer un evento especial, algo único para compartir entre amigas, esto sería un momento ideal. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias por el jugo, eh. Pero, por favor, ustedes se lo merecen. Ustedes se lo merecen. Gracias. 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 Gracias.